Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón No, no, no tu corazón